Bueno, espero que hayas cargado el termo. Nos vamos a ir de viaje nuevamente. Yo quiero el mate sin azúcar. Mientras vos vas preparándome, vas cebando uno. Solo por vos, Amanda, lo voy a hacer. Vamos, muy bien. Nos vamos directamente a La Pampa, a Macachín. Tenemos nuestro mapa, Amanda. Mirá nuestro mapa que está preparándose. Ah, es verdad. Bueno, viste, eso me pasa por ansiosa. Pero vamos a compartir ahí nuestro mapa. ¿A dónde nos iremos? ¿Dónde nos iremos? Claro, ahí lo ubicamos en el mapa. A ver Macachín en La Pampa. Y allá nos está esperando nuestro chofer virtual del día de hoy, Max Sequeira, con toda la información desde allá, desde Macachín. Max, ¿cómo estás? Nahuel y Amanda, te saludamos. Muy buenas tardes, Amanda. Muy buenas tardes a Nahuel y a toda la gente de allí que está trabajando. Y bueno, bienvenidos a este viaje. Un gusto ser su chofer en esta zona. Hola, Max. Gracias. Muchísimas gracias, Max. Bueno, hablanos de Macachín, específicamente, ¿en qué parte de La Pampa se ubica y cómo está la temperatura en este momento? Bueno, la temperatura bastante fresquito, 11 grados más o menos por aquí. Tuvimos una mínima de 0 grados hoy, así que una heladita por estas latitudes. Y en este momento hay poquito viento, así que una tarde hermosa la que hemos tenido por aquí. Y bueno, Macachín se encuentra en el centro oeste de la provincia de La Pampa. Estamos a 110 kilómetros de la capital, que es Santa Rosa, hacia el sureste y a unos 600 kilómetros de allí, de Buenos Aires. Max, y tienen una gran comunidad vasca, por lo que estuvimos averiguando, ¿no? En Macachín. Sí. La comunidad vasca fue uno de los primeros pobladores de Macachín, hace ya 118 años. Ahora cumplimos este año 119 años en la localidad, el 2 de noviembre. Y la comunidad vasca ha sido quien le ha dado el impulso, quien le ha dado el crecimiento a la localidad. Hace poquito se condució un informe donde se conocían exactamente los primeros apellidos que había de vascos que habían llegado a esta zona. Así que, bueno, la comunidad vasca, por supuesto, tiene mucha influencia en cuanto a lo cultural. Tienen un centro vasco que es uno de los cinco más grandes de Latinoamérica. Esto lo ha dicho la gente del País Vasco, que ha visitado aquí la localidad en algún momento, en alguna fiesta vasca. Tuvimos un mundial de musas hace algunos años atrás. Así que la comunidad vasca, en cuanto a lo cultural y deportivo, la verdad que es un centro grandísimo. Tiene un hotel que es espectacular, que está acompañado por un restaurante, se llama Iñaki, justamente en honor a quien ha sido desde hace muchos años el presidente de la Asociación Unión Vasca Macachín. Así que, bueno, la verdad que la comunidad vasca, sí, es una de las cosas principales que tenemos. Y en cuanto a lo gastronómico, también me imagino que habrán dejado muchos sabores para seguir degustando, claro, la comida vasca, ¿no? Exactamente, hay una influencia. Bueno, ahora en esto de la... con el nuevo nombre del restaurante Iñaki, se ha implementado en el menú poner platos típicos de la comunidad vasca, como puede ser una panchineta, algunos platos de mar, sobre todo mucho pescado, mucha comida con pescado. ¿Y qué tiene una panchineta, por ejemplo, Max? A ver, contanos que nosotros por ahí estamos más acostumbrados a otros tipos de platos, ¿no? La panchineta es un postre, en realidad, que lleva dulce de leche, que lleva alguna harina, alguna preparación de masa, muy rica. ¡Qué rico! Bueno, ya con esas características lo queremos ir a probar. Y Max en Macachín, ¿cuántos habitantes hay actualmente? ¿Cómo es la vida, no? En el día a día. Bueno, Macachín en el último censo daba alrededor de unos habitantes, ha tenido un crecimiento desde el último censo, así que nosotros estimamos que debemos andar en las 8.000 personas que viven aquí, en la localidad. Y bueno, la mayor concentración, digamos, de actividad tiene que ver con lo agropecuario, con el trabajo del campo, y con empresas. Hay tres empresas grandes que dan mucho trabajo. Por ejemplo, la familia Larcia, que tiene un complejo con varios núcleos productivos, entre ellos un molino harinero, una fabricación de alimento balanceado, tienen también una estación de servicio, prestan servicio de combustible al campo. Esa es una de las empresas. Después está Lácteos Don Felipe, que también hace sus preparaciones de quesos y demás, y el mejor dulce de leche, que se llama Dulce de Leche Don Felipe, y es el mejor porque lo hace mi viejo, así que... Vamos, Don Felipe, vamos. Nos puede mandar un poquito, Max, de dulce de leche. Así lo probamos y damos el veredicto. Lo recomiendo. Es el que viene en cartón, ¿viste esos que vienen en cartón? Después les pido la dirección y se los enviamos. Bueno. Por favor, qué bueno. Y después, bueno, está la otra empresa grande que seguramente la conocen y que es Sanclas, la Saldo Sanclas, que seguramente han tenido sus mesas en algún asado seguramente. Así que, bueno, esa sal se fracciona acá y también se fraccionan condimentos y aderezos. Y, por supuesto, acá muy cerca tenemos la Laguna, la Salina Grande de Hidalgo, que es donde se extrae la sal, justamente. Claro, porque, Max, la Laguna de Salinas que nos mencionabas recién, tienen la particularidad que son de cosecha, justamente. Claro, exactamente. Bueno, desde ahí hubo un tiempo de mucha sequía donde no se pudo cosechar la sal, pero, bueno, ahora en estos últimos tiempos volvió. Además, lleva un proceso porque la sal no es que está ahí, sino que se va haciendo. Así que ese proceso lleva varios años. Y, bueno, ahora se empezó a cosechar de nuevo. Cuando está con mucha sal, la laguna se ve de color rosado. ¡Qué lindo! Es un lugar para la foto que es increíble. Es más, tenemos aquí a un fotógrafo que se llama Gabriel Rojo, que hace fotografía de naturaleza y que utiliza mucho ese predio para su fotografía. Bueno, impecable. Y hablamos de Macachín, hablamos de deporte. ¿Tienen equipo de fútbol, por ejemplo, allí en Macachín? Sí, un solo club tenemos aquí en la localidad. En algunos años hubo dos clubes y después se fusionaron y quedó el club atlético Macachín. El rojo de Macachín, como lo llamamos acá, que, bueno, nació como fútbol, pero que fue a través de los años incorporando distintas actividades, como el voley, como el patín artístico, como el handball, como el básquet en algún momento. Bueno, la verdad que hace poco, hace el 2018, cumplió 100 años el club, así que es una institución. Acá somos bastante longevos en cuanto a eso, ¿no? A instituciones que tienen muchos años, ¿no? ¡Qué bueno! Y también, Max, por el lado de la naturaleza, porque ya con la cantidad de habitantes se debe respirar la tranquilidad. Así que una invitación también para los que nos están mirando a la Chacra Ecológica, ¿no? Con Turismo Rural, que, bueno, está en formación, pero nos podés contar un poquito, si querés, qué podemos encontrarnos cuando la vayamos a visitar. Bueno, se va a estar, es un proyecto de una reserva, así, ecológica, una reserva natural que comenzó hace poquito y que, bueno, que ya va tomando forma. Es un predio que tiene unas cuantas hectáreas, todo monte, que va a estar preservado para actividades de bajo impacto, todo esto quiere decir caminatas, algún ciclismo, y, bueno, y después para ir a pasar el día. Va a ser genial. Estaba a muy pocos kilómetros hacia el sur de la localidad. También hay una laguna. Bueno, la verdad que va tomando forma de a poquito ese proyecto. ¡Qué bueno, Max! Y en este momento te encontrás en la plaza principal, no sé si lo habéis dicho antes, pero contanos un poquito sobre el lugar donde te encontrás, porque se ve muy lindo también. Bueno, esta es la plaza, claro, la plaza principal, se llama Plaza Independencia. Atrás nuestro está la Estatua de la Libertad, uno de los símbolos de los cuales estamos orgullosos, que también ya tiene 100 años, un poco más, allí emplazada, digamos, y que, bueno, hace algunos años, hace 5 o 6 años, la plaza fue totalmente remodelada. Se han cambiado los pisos, se han puesto distintos bancos, se ha hecho un trabajo también en cuanto a las plantaciones, todo lo que tiene que hacer con jardinería, la verdad que ha quedado espectacular. La gente que viene a Macachín, se los digo porque lo hemos comprobado, viene a Macachín y quiere volver, la calidez con la que se lo atiende y la tranquilidad que se respira por acá, da eso de querer volver. Además, porque contamos con muchos servicios, hay hotelería, tenés estaciones de servicios con GNC, y bueno, se puede recorrer también el predio de la laguna en algunas épocas del año. Naturaleza, tranquilidad, buen comer, cultura, historia, todo eso podemos encontrar en Macachín, en la Pampa, así que Max, te queremos agradecer por este recorrido, por las imágenes también que nos ayudaron a tener un viaje más completo y atentarnos más de querer conocer Macachín, así que te agradecemos muchísimo por este tiempo en La Voz de la Ciudad Segunda Edición, realmente ha sido un placer. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por tener en cuenta, por visitar de manera virtual estos riconcitos de la República Argentina, y bueno, espero que el viaje haya sido de su agrado y nos encontramos en un próximo encuentro. Claro que sí, gracias Max. Muchas gracias Max. Ahí pasaba Max Sequeira, desde Macachín, La Pampa, ¿cuánto que tenemos para recorrer cuando se termine la pandemia, Nahuel? No nos ven más, nos vamos de viaje, te digo.